19 minutos de la noche, ¿es una camiseta de Croacia? ¿Eso no? Ah, es de Nacional, obvio. Nuestro operador. Está divina la camiseta esa igual, me gusta. Yo tengo un tema que, para mí las camisetas cuadriculadas en el fútbol no... Pero esa no es de equipo, esa es como de entrenamiento. Sí, y no la había visto bien, ahora la vi un poco más, no es tan cuadriculada. Tipo Mantel como la de Croacia. Sí, a mí la de Croacia no me gusta tampoco. A mí en fútbol particularmente no me... Por ejemplo, la del ARRE no me incomoda. Claro, es verdad. Pero porque es básquetbol, es lo mismo que las camisetas, ¿viste? En Inglaterra se da mucho más la camiseta rayada que la... Bueno, en fútbol en general se da mucho más la rayada que la horizontal. En selecciones. Es otra que... La camiseta horizontal en fútbol no me... Pero la de Boca, por ejemplo, no la tenés como más familiarizada. Por más que te pueda no gustar, no te genera como menos ruido que si es una toda de rayas. Estoy acostumbrado a verla, pero pienso más en tipo... Trasladar la camiseta de Unión Atlética o... Bueno, la del Celtic. Claro. De Glasgow. No, es como que no, no... Sí, a mí me lleva rugby, tal cual. Total, total. Me da rugby en el fútbol. Totalmente, sí. Y... No, así... Y básquetbol también hay algunas. Aguada en un momento tuvo así también a rayas horizontales. Sí, Aguada la tiene, de hecho. La tiene, claro. Ahora porque tiene unos modelos más... Está muy buena la negra de Aguada. La que está usando en las finales cuando Peñalón juega de local. La que va a usar la final, el próximo partido. La que va a usar el próximo partido, exacto. No el de hoy que juega con la de mangas blancas. Hoy. No. No, hoy es en Aguada. No se usa de visitante. Claro. El próximo es en... En Antel Arena es el próximo. Claro, pero ahí depende quién sea el local. O sea, el local administrativamente hablando, digamos, usa su camiseta habitual. Claro. Y el otro cambia. Hoy Peñalón va a jugar a Amarillo, por ejemplo. Claro. Quiero dos partidos, eh, me... Fá. Tengo un amigo que... Tengo varios amigos de Aguada. Supongo que a mucha gente le pasa porque Aguada es un equipo muy masivo. Estuvo todo el día hinchando las bolas con el partido en el grupo. No pudo hablar de otra cosa que no fuera el partido. ¿Y tiene receptor? Porque a veces viste que el fanático de algo cae en una soledad absoluta. No, tiene, sí, porque es un grupo muy basquetbolero. Claro. Pero se llevó bastante bullying también, ¿verdad? Porque el país se divide entre hinchas de Aguada e hinchas anti-Aguada. Que yo creo que igualmente en esta final está muy matizado eso. Claro, porque los que son de nacional... Sí. Sí, está bien. Sí, yo... En el grupo además tenemos una variedad que incluye Bohemios, Trubil, Cordón, Unión Atlética... Está variado, ¿verdad? Aguada... Estoy pensando si algún... Si no hay como algo que... Si es Sporting, no hay nadie. Que sea más... Bueno, Sporting, claro, sí. Jorge, no hay grupo. Sporting, o sea, está bastante... Está muy variado. Vos están los hinchas de los grandes, que con eso sí, no sé cómo es Fede Cubano, Fede va a los partidos todos del básquetbol. El hincha de cuadro grande que es de otro cuadro de básquetbol, o que nunca le devuelve al cuadro grande en básquetbol, pero si está definiendo empieza a dar manija. Claro. Eh, hoy los comemos. ¿Por qué hoy los comemos? Si vos no era de Cordón, ¿no? Bueno, pero... Los que te ponen de Peñarol a todos, bueno, pero si sos de Peñarol a todos, no se recordó. Conocidos que eran de Biwá durante mucho tiempo y le preguntabas vos, ahora que está Peñarol, ¿de quién sos? No, yo sigo siendo de Biwá. Jugaron Biwá contra Peñarol y sabés lo que, ¿no? La camiseta de Biwá voló por la ventana. Pero bueno, 21 a 15. Son hinchas de Biwá, de Biwá, de Aguada en básquetbol y de Peñarol en el fútbol debe haber ahora. Sí. Bueno, sí. O sea, ahora quiero decir, justo en estas instancias, que se les choquen ahí los intereses. No, no, no se les choca. Para mí el hincha de Aguada... Es hincha de Aguada. Es hincha de Aguada. Claro. Peñarol ni pica. No, no, o sea, si sos de Aguada, sos de Aguada. Y si Aguada pasara a jugar al fútbol, serían de Peñarol. De hecho, tengo un amigo que es dirigente de Aguada, es hincha de Peñarol en el fútbol, pero es dirigente de Aguada, y es re, bueno, vos lo conocés, es re contra hincha de Aguada. No, no, eso no le importa. Ah, por eso. Bueno, el otro día Ravallda, por ejemplo, que es... Bueno, Ravallda, el otro día está re picante. Re picante. Claro. Y es de Peñarol en fútbol. Sí, sí, sí. No, para mí Aguada, lo mismo que vos, es Atenas, esos cuadros que son tan... No es que, ay, no, volvió a jugar el grande y me olvidé de mi Aguada, no, no existe. Yo vivo en la Aguada, en el barrio Aguada, a una escuadra de la cancha. Y es imposible evadir los días que hay partidos, sobre todo finales. No sé si pasa en todos los barrios, pero en el barrio de la Aguada, vos te das cuenta que juega Aguada ese día. Y si hay finales, ni qué hablar, ¿no? Hoy, evidentemente, va a ser un día especial, por más que llueva y todo, porque tenés los boliches, tenés las esquinas, tenés el ruido, los bombos, y también te das cuenta cuando gana Aguada y cuando pierde. Aunque no mires el partido, te das cuenta. Claro. Sí, hay un documental, que ahora no me acuerdo el nombre, que hicieron cuando Aguada vuelve a salir campeón, después de veintipico de años. Claro, sí. Que muestra muy bien eso, porque sigue el partido desde la cancha, pero desde la calle también, la última final desde el barrio en la calle. La gente que no tuvo entrada y lo ve en la calle. Zarpadas, imagínense, Martín. Está muy bien hecho. No me acuerdo el nombre, si alguien... Fue 0-9-2-9-9-5-3-1. Porque incluso creo que los festejos, como que el eslabón premio fue los festejos que hicieron, fue ahí que se presentó. Yo fui a la sede, el día que salió campeón Aguada, y había gente muy grande. Bueno, estaba el doctor Echandi, por ejemplo, muy emocionado, que en ese momento Echandi no podía verlo. ¿Qué te la hacía, Aguada? Sí. Ahora explico el contexto, pero... Estaba el doctor Echandi, que en ese momento él no lo dejaban ver los partidos, porque un problema de corazón, no lo dejaban ver los partidos. Entonces estaba en la sede, cuando Aguada había salido campeón, estaba llorando, emocionado, porque, claro, seguramente el recuerdo que él tuvo de verlo campeón fue de muchísimos años. Y después, mucha gente también de eso había emocionado. Sí, perdón. No, no, iba a contar el contexto. Yo iba a Lipa, que Lipa está en la Aguada. Fuiste a ocupar la sede Aguada, no joda. Mucha gente de ahí de la vuelta es en Aguada. Entonces, me acuerdo que alguna final... Era contra Sporting esas finales. Sí, Sporting. Había ido yo a alguna final y toda la compañera de algún amigo. Y el día de la final, de la última final, estábamos en el bar que siempre íbamos, del Lipa, el bar de Enfrente a Lipa, el bar de Ada, que era el bar que... Íbamos en general, después de clase, o cuando tenías alguno de la hora libre, a tomar una grapa, a conversar, resolver los problemas del mundo. Era nuestro bar. Y el día de las finales, fuimos a nuestro bar a ver el partido. Todo tomado por el partido. Totalmente. El barrio concentrado, o parte del barrio concentrado en el bar. Y nosotros, yo y un par de amigos más, que nada, o sea, no me importaba quién ganara. Estaba ahí porque, qué sé yo. Claro, era todo el bar gritando cada doble de Aguada, y yo quieto. Y uno de mis amigos, el flaco Fabricio, que es amante de hacer jodas, o sea, a él no le importa nada más que reírse de cosas, empezó a gritar los goles de Aguada. Y claro, entonces, en un momento, el único que no gritaba los goles de Aguada en el bar, era yo. Pero no era que lo gritaba. ¿Estás loco, no? No lo gritaba porque... Porque no sos hinchabuada, ¿por qué los vas a gritar? Y en un momento, ¿qué hace el tarado? Me empieza a gritar los goles a mí. Tomá, me decía. Tomá. Y claro, el bar, como que fuera de Sporting. Y claro, en un momento... Sí, o de Go, eso de Huéca, o de Atena. Pero se generó como que yo era de Sporting. Claro, de a loqueta. En un momento tenía todo el bar, gritándome y festejándome en la cara, boludo. Y yo, o sea, como que entre que me daba gracia, pero al mismo tiempo era, vos, tarado, dejate de joder con esto porque está todo el mundo convencido y... Y se va a hacer parudo donde... Claro. Claro. O sea, yo ahí... Terminás en un lío al pedo. Yo sabía que yo no iba a saltar. O sea, estaba convencido que... Bueno, pero igual. ¿Podés comerte un garrón? Podés comerte un garrón. Decí que ganó Aguada y todo bien. Nadie se iba a ponerte a pensar en mí. Entonces estaba con toda esa barra, ahí seguimos de largo para la sede. Es horrible ese momento. No podía ir a festejar a una sede que no es la de mí. O sea, no lo digo como cosa... Pero vos sos hincha lo que pasa. Claro. Ah, ¿vos no tenés cuadro en básquetbol? No. Claro, yo soy hincha. No. Hay un bar ahí que está muy bien, que no sé si es el que decís vos. Creo que no, porque no me enfrenté a Lipa este. Que está en la esquina de la Cancha Aguada. Por San Martín. No hacia el centro, sino hacia el otro lado. En una época había unas papas fritas que eran una cosa monumental. Sí. Ese cambió de dueño hace poco. Como es Barbe de antes, ¿no? O sea... Hay uno que está por Millán, que es en la mesón del Escocho. Que es Barbe de antes. Sí, porque por San Martín ahora... Ah, perdón. Ese es. Ese es. Yo creo que es ese, que es Barbe. La Cancha Aguada tiene, en una esquina, en la esquina de los semáforos inmediatos, tiene un kiosco, una casa vendepilas. Ah. Ah. Después tiene otra cosa más, así como de ferretería. Y para el otro lado, hay como otra almacencita. Sí, hay un bar igual, ahí donde dice Onza. Sí, pero arriba para el lado de Graciá. Pero es un poco más nuevo. Yo no tengo tan junado. No, por ahí, por San Martín. Antes de llegar a Domingo Aramburú. Ah, más para allá. Sí. No, yo digo, yo me ubico por la casa de un amigo, no por la Cancha Aguada. Este, Mar Marajá. Sí. Vas hasta la esquina, o sea, a la esquina que va hacia afuera del centro, ¿no? Hacia el centro, doblás una cuadra a la derecha y llegás a este bar que yo digo. O sea, no es por Millán tampoco. Ah, ¿cómo se llama esto? Le tenía que preguntar a mi amigo el Teddy, que es el que me ha llevado a ese bar. ¿Ubicanos de nuevo Mar Marajá? Mar Marajá, que es la cancha de atrás, la calle de atrás, digamos. Sí. De la otra entrada de la cancha. Sí. Clemente César, estoy viendo a mí en la esquina. Claro. Sí, para mí es en... Por San Martín. Por San Martín. Pero bueno, capaz que tengo un... Puede ser, puede ser que yo... Un recuerdo equivocado del... No, no, puede ser que tengas razón, ¿eh? Yo capaz que no lo registro y... Ahí hay unos bolichitos también incluso en diagonal, pero más de comida de take away. Este viene en la esquina, bar de antes. Bar de minutas, por decirlo de alguna forma. Sí, estoy haciendo... Porque por ahí tenés Los Pepe, tenés después uno que está por Agraciada, tenés la mesón del Scotch, que es Arroz. Claro, pero Los Pepe está para el otro. Por Santa Fe. Claro, no. Varios dicen que es el mesón del Scotch. Claro. Que es en Aguilar y Millán. Y Millán. Y varios dicen que cerró. Cerró. Antes de ayer no, pero hace muy poquito. Hace unos días. ¿No? Sí, sí. Lo tenían... El año pasado lo habían levantado a morir. Estaban re lindo. Los Vierni van banda de cumbia, todo. Y este año, Mortadel. ¿Apa qué es eso entonces? Igual es ese. Le voy a preguntar, no tengo que subir acá, le voy a preguntar al Teddy en el... En la esquina, en la tanda, porque es este... El que me ha llevado ahí. Pero bueno, eso que decías, todos esos bolichitos, cuando juega guay, sobre todo una final, está la barra ahí. Bueno, hay varios que dicen que no pueden creer cómo no me gusta la camiseta de Croacia, que es de las más lindas. Y hay otro que dice que... ¿Conoce que tiene esa camiseta por su escudo? Sí, lo tengo claro. Digo que no me gustan las camisetas cuadriculadas. Yo creo que es de esas cosas que dividen opinión la camiseta de Croacia. Que hay gente que le gusta mucho... O te encanta, sí. A mí no me gusta. A mí no me gusta tampoco. No me gusta. Yo también admito que soy muy ortodoxo con la estética. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, pero son lindas, me hace un poco de ruido la indumentaria que no tiene nada que ver con el espíritu del equipo. Por ejemplo, me encanta, ¿eh? Todas las terceras camisetas de ahora. No, por ejemplo, la rosada del Barça. Por eso, todas las terceras... Claro. Todas las terceras indumentarias... ¿Qué carajo tiene que ver? O del Madrid, que también. Es maravillosa igual, ¿eh? Porque es re linda, pero no tiene que ver. Sí, eso también. Que no representa el espíritu del... Eso a mí me cuesta un poco, me hace ruido. Estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. El hinchagua es hinchagua. Y te corrijo, hacía 36 años que no salimos campeones. Yo lloré, dice. El oyente. Mirá, claro. Otro dice que por la gracia está un bar que se llama Los Ciervos. El Ciervo de la Unión. Los Ciervos, pues... Ah, y uno capaz que es el que tiene... Hay un bar por la graciada que es hermoso, que es un bar a donde va mucha gente que... Porque hay muchas pensiones también por esa altura de la graciada. Y hay mucha gente de las pensiones que va de mañana a ese bar. Es hermoso. Tenés platos de ravioles a 150 pesos, por ejemplo. La gema, la gema, dice otro. Cuando vas por San Martín para agarrar a... No, por la graciada. El que yo digo está por la graciada casi por fraga a esa altura. Este que digo yo es de mozo veterano vestido de mozo. O sea... Claro. A ver si me explico. No, porque hay una toda la esquina cuando haces la vuelta. Vení por San Martín y doblás por agraciada para agarrar el palacio. Ahí hay una esquina que es todo bar. Ah, bueno. Ese bar es muy conocido. Era... Que también cambió de dueño hace poco. Ese era Pani Pisa hace poco. Sí, no me acuerdo. Y ahora cambió de dueño y tiene otro nivel. Pero está todo coqueto ese, ¿eh? Claro. Está todo coqueto. Está coqueto. El ibérico... El ibérico está por agraciada. Pero ahí ya te fuiste. Bueno, sí. Te fuiste unas cuadras para el lado de García Móz. Para el lado del Nubarian, digamos. Claro. Para el lado de Suárez. Qué aporte, ¿eh? Bueno, señores, vamos a hacer la tanda. 19.32 minutos. A la vuelta hablaremos un poco del azarte, del fútbol. ¿Viste? ¿Alguien pudo ver algo de Alemania? Sí. Se terminó en los 10 minutos el partido. Sí. Yo vi muy de reojo mientras laburaba. Veía los goles. Me gustó hablando la pilcha alemán. Linda. Me gustó mucho. ¿No tiene una onda noventosa? Sí. Me gustó mucho. Qué linda, ¿eh? El amarillo ese y el anaranjado. Me gustó la pilcha alemán. Y un tono vistiéndolo, por... De las tans. Tiene un buen cuadro. La de Escocia es linda también, la camiseta. Sí. Pero está, volviendo al cuadro de Alemania, vos tenés que primero sacarle la pelota a un Duván y a Kroos, que ya es una tarea difícil. Tenés a Munciala que... Una máquina de gambetear jugadores. Dificilísimo de sacársela. Si se la sacás, tenés que pasar a Rudiger en la defensa y si pasás a Rudiger tenés que hacerle un gol a Neuer. O sea, está salado Alemania para esta Euro. Dicen que... O por lo menos para... Viste, en esas cosas que lees de las previas y las crónicas, no sé qué. Por lo menos para... Nosotros leemos mucha prensa española cuando vemos Europa. Que los favoritos para ellos son Inglaterra, Alemania y para algunos Países Bajos también. Sí. La mayoría te ponía sobre todo esos dos primeros. Pero bueno, veremos. En cualquier caso, sacando Países Bajos, si gana Alemania se daría que es la primera Euro de Kroos y te lo tiro como titular. Si se da que Inglaterra gana, dejaría de ser el cuadro más perdedor de la historia. Silencio. Habla el profesor. Perdón, no sabía. 13 a 0.